y pagos de unos 2.000, más de 2.000 expedientes, cuyas obligaciones de pagos se traducían en aproximadamente 7,5 millones de euros. ¿Eso es lo que se han encontrado al llegar al Gobierno? Sí, la verdad es que sí. Lo que le podemos decir es que, haciéndole un análisis minucioso de en qué situación nos encontrábamos, pues la verdad es que estamos un poco alertados con la deuda que teníamos con la sociedad, tanto con particulares como empresas, que habían apostado, que habían emprendido, que habían iniciado esas solicitudes. Algunos de ellos, además, tenían la confirmación de que esa subvención estaba concedida, habían ejecutado sus proyectos, sus obras, y, claro, esperando con sus facturas presentadas que se efectuara el pago, pues había una demora importante. Entonces, nosotros creemos que es importante la transición energética y, evidentemente, nuestro rol y nuestro papel es precisamente este, el impulsar y fomentar y cumplir con los compromisos adquiridos. Entonces, el plan nace de esa necesidad de ponernos al día y de acompañar a todo aquel que se está sumando a esta transición energética en ese camino y ponerlo fácil e incentivar a que eso sea una realidad y no sea solo una ficción. ¿Y en qué consiste exactamente el plan? Pues, mire, la verdad es que lo que hemos detectado es que de todos estos expedientes que están en diferentes estadios había una gran sobrecarga, había una falta de medios, ¿no? Realmente lo que necesitábamos eran recursos para poder seguir tramitando. Tiene varias fases de información, de revisión de documentación y luego de gestión de los documentos de pago. Entonces, hemos incluido hasta 11 personas que van a estar temporalmente hasta que consigamos desatascar todo este problema que tenemos entre manos y que se van a centrar al 100% en gestionar todos estos expedientes y en acondicionarlos y ponerlos en el camino que toca para que siga el subcurso. ¿Y por qué este atasco? ¿Era una cuestión de falta de personal, falta de voluntad política, falta de recursos o de liquidez, en este caso, por parte del Gobierno para afrontar esos pagos? Mira, mi conclusión en este sentido es que se junta tanto una dificultad, ¿no?, de encontrar medios y de disponer de los medios que hemos podido solventar. También, si me lo permite la expresión, ¿no?, de morir de éxito, de la gran afluencia y del gran impacto que han tenido este tipo de ayudas en la voluntad de poder conseguirlo. Y, en el caso del líquido, no es así. La verdad es que disponemos de los fondos, el dinero está, que es lo importante y es el mensaje que hay que transmitir, que el dinero está y que simplemente hay que ponerlo en el lugar que toca. Hablábamos de más de 2.000 expedientes con obligaciones que se traducen en 7,5 millones, pero creo que el monto económico total, en cuanto a esas subvenciones, es superior, ¿no? Sí, es correcto. O sea, el plan contempla hasta 230 millones de euros en subvenciones derivados de fondos FEDER, fondos propios, fondos 6DS, lo que es el plan de recuperación, transición y residencia. Y de todos estos millones hay 100 millones incluso que están pendientes de gestionar por parte de la Administración, ¿no? Entonces, un poquito el objetivo del plan es, primero, como prioridad número uno, cumplir con los ciudadanos y las empresas que ya han depositado el dinero y están pendientes de recibir esa subvención. Y, paralelamente y después, reforzar todo ese tipo de tramitación de solicitudes de gente que está esperando a que le informen si se le conceda o no la subvención y puedan empezar esos proyectos. Más o menos, lo que le decía, tenemos aproximadamente unos 100 millones pendientes de gestionar y de resolver para que pueda seguir el proceso. ¿Y alguna de esas cantidades podría perderse? Sabemos que los fondos europeos están siempre asociados quizá a un plazo de cumplimiento. ¿Hay riesgo de que se puedan perder alguna de esas cantidades? No, yo creo que las buenas noticias es que hemos actuado a tiempo, lo hemos detectado a tiempo y puesto en los medios. Entonces, creemos, esperamos y estamos convencidos de que no los vamos a perder y que vamos a poder hacerlos llegar donde tienen que estar, que es en las manos de los ciudadanos y las empresas. Con ese refuerzo de 11 personas que usted nos comentaba, ¿qué plazos se marcan ustedes para normalizar esta situación? No sé si se ha marcado algún plazo para reducir esa cantidad de solicitudes, de subvención que se han encontrado en tramitación y expedientes sin pagar. Claro, pues mira, en el dimensionamiento que hicimos y en los cálculos que hicimos contábamos con poder en el primer trimestre de 2024 cumplir con esos 2.000 expedientes de pago que nos habíamos encontrado. Es cierto que van a ir entrando más y los iremos gestionando diligentemente. Y de cara ya más al verano de 2024, por lo menos, ponernos al día con el resto de expedientes, no solo con los que han terminado y simplemente estaban esperando el abono, sino que el ciudadano no perciba de que su proceso no avanza porque está pendiente de la Administración. Nuestra idea es poder posicionarnos en verano de 2024 en la situación donde tenemos que estar, que es acompañándonos en el proceso al ciudadano, informando y haciendo nuestra parte diligentemente. Aprovecho que usted es director general también de Cambio Climático. Esta semana se celebraba el Día Internacional contra el Cambio Climático. ¿Qué medidas se piensa poner en marcha el Gobierno en este sentido, el nuevo Gobierno? Pues mira, hace quizá un mes, un poco menos de un mes, pusimos en marcha un proyecto europeo que realmente me gusta mucho y le tengo mucho interés, en la playa de Calamillor, que es el proyecto LIFE, que aúna tanto al sector civil como a las empresas, al sector turístico, a la universidad y la ciencia, en ensayar científicamente qué medidas tienen más impacto a la hora de mitigar los efectos del cambio climático. Es decir, ahí ya ha llegado, tenemos varios estudios acerca del crecimiento del mar. Entonces, queremos que nos sirva de laboratorio científico, con hechos contrastados, con medidas de coste de beneficio, y que nos pueda servir para replicarla en todas las costas de Baleares. Entonces, yo creo que es un proyecto muy atractivo y es una muy buena noticia de una colaboración público-privada, de entender a todos los sectores y de tener medidas que se han testado científicamente para poder replicarlas. Por otro lado, también estamos hablando de mitigación, ahora hablando de prevención, tenemos encima de la mesa y estamos trabajando en lo que sería el plan de transición energética y cambio climático de las ciudades de Odeas, que tiene como objetivo, sobre todo, una reducción de emisiones, una parte de impulso y movilización de la ciencia energética y una penetración de renovables. Entonces, esperamos a lo largo del año que viene el poder presentarlo para su aprobación y puesta en marcha y definir la hoja de ruta de los próximos cinco años, con las dos patas, con la pata de prevención, es decir, qué podemos hacer para evitarlo y teniendo un laboratorio privilegiado con los actores de primer nivel para saber lo que ya está aquí, cómo podemos tratarlo, no de solventarlo, sino de mitigarlo y poder replicarlo en todo el territorio balear. ¿Qué piensa usted cuando escucha, por ejemplo, a la vicepresidenta del Gobierno central el otro día decir que se plantaban el reducir esos vuelos de menos de dos horas y media como una manera de luchar contra ese cambio climático? Mire, yo la verdad soy más partidario de tomar posición con opiniones científicas, ¿no? A mí me gusta tomar decisiones basadas en los datos y la verdad es que no conozco los datos que hay detrás de esa afirmación. Entonces, no le puedo decir. No sé si tiene el rigor científico o si simplemente es una aclaración de intenciones. Y en cuestión de movilidad, evidentemente en ese cambio y en ese camino hacia esa transición energética, uno de los problemas del coche eléctrico es precisamente esa falta de puntos de carga, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Hay algún plan por parte del Gobierno para avanzar en ese sentido, para aumentar esos puntos de carga para los vehículos eléctricos? Sí, sí, por supuesto. Como adelantaba nuestro consejero, el señor Sáenz de San Pedro, tenemos una asignatura también pendiente con la Melib de poner en situación y poner a disposición y operativos todos los puntos que tenemos y elaborar un plan de crecimiento a cinco años, a largo plazo, de cómo tiene que crecer ordenadamente y orgánicamente lo que es la República. Por otro lado, también estamos en contacto con todos los actores, con los promotores y desarrolladores de estaciones de carga, con las empresas de alquiler de coches. Y tenemos una herramienta también, que son las subvenciones a través del Plan Moves para la instalación de puntos eléctricos. Entonces, yo creo que con las dos patas, ¿no? Con la parte del crecimiento de la República y con un crecimiento ordenado y una favorecimiento del diálogo para conseguirlo con la parte privada, deberíamos ser capaces de poder definir hacia dónde queremos ir, ¿no? Y dónde tiene sentido que crezcan estos puntos de carga para que la transición hacia la movilidad eléctrica, pues a una realidad. Señor Diego Biú, director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático del Gobierno de Sesillas-Baleares, muy amable por estar con nosotros hoy, por estas explicaciones y que tenga un muy buen día. Muchas gracias, ha sido un placer. Saludos. Gracias.